El presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Llamatec, ya está dando a conocer detalles acerca de su salud en estos momentos después de ser contagiado de COVID-19. Escuche. Yo creo que la situación está por resolverse y hay médicos que hablan que en unos seis días puedo estar de nuevo en la calle ya no siendo positivo y pudiendo trabajar ya otra vez. Entonces, unidos con los guatemaltecos de los que arrancaré a visitar al interior del país para que sigamos hablando con los distintos actores de toda la sociedad sobre lo que es el Plan Nacional de Recuperación Económica que viene, el impulso que le vamos a dar a la infraestructura estratégica del país, pero especialmente al desarrollo rural en donde queremos concentrar las fuerzas en la recuperación del año entrante. Y será cuestión ya de unos seis, siete días que me den de alta para, si Dios lo permite y no hay complicaciones, para que podamos estar de vuelta en el ruedo haciendo lo que tenemos que hacer, que es seguir trabajando por Guatemala, y ya no virtualmente, sino que ya físicamente. Bueno, señor presidente, tenemos la solicitud, mucho rumor de su positivismo o de haber salido positivo, pues solicitamos la autorización para que usted nos pueda dar el examen y ponerlo ya en cámara. ¿Nos puede hablar un poquito de eso, señor presidente? Sí, mire, dice que aquí hay mucha gente que hasta Santo Tomás, como digo, Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Quisiera que pusieran ahí el resultado del Ministerio de Salud del Hisopado Positivo. Se puede ver la fecha perfectamente, el 17 de septiembre, a la hora que me lo hicieron. Bueno, si ustedes fueran tan amables, compartirlo ahí. Mucho gusto, señor presidente, se está compartiendo. Eso es para aquellos que dicen que estoy de descanso en mi casa. Ahí está. ¿Por qué no puedo estar en la calle? Porque estaría contagiando gente. Así que ahí está. Por favor, pónganlo. Presidente, ¿alguien más de su equipo ha resultado positivo en estos días, señor presidente? Tenemos a su secretario, la Secretaría General de la Presidencia, el ministro de Cultura y Deportes, que lleva por buen camino allá, y un viceministro en Relaciones Exteriores, de los que estuvo en los actos del 14 de septiembre, también resultó positivo. Hasta el día de hoy son los funcionarios, digamos, de primer nivel que tenemos la evidencia científica por medio de pruebas que han salido positivos. ¿Alguna reunión que tenga hoy, presidente, con sus ministros? Sabemos que sigue trabajando. ¿Cómo van los avances? Tuvo usted una reunión de trabajo el día lunes, según recuerdo, y lo dirigimos. ¿Algún avance que tenga con los ministros? ¿Usted sigue? Un montón de avances. Ahí estamos trabajando. Los ministros están realmente haciendo un buen trabajo, haciéndolos su tarea. Vieron ayer, todos lo pudimos seguir por medio del canal del gobierno, la presentación del Plan de Reactivación Económica del País, un esfuerzo que nació de unas reuniones entre el presidente, los ministros, y comisiones del Congreso de la República, para tratar de alinear la recuperación económica del país con leyes que son importantes para que podamos hacer de Guatemala un centro de inversiones, un centro logístico, donde podamos tener más empleo, modificando la ley de zonas francas, atendiendo el tiempo de la ley parcial, una garantía de inversiones, el fomento y la inversión en la infraestructura estratégica del país. En fin, el día de ayer creo que fue una gran presentación de los ministros. El único ausente, pues desgraciadamente fui yo, pero yo creo que por eso le salió tan bien, también le salió mejor porque no estaba yo, salió muy bien. Los ministros, las crónicas de los medios de comunicación en términos generales, especialmente las crónicas objetivas que saben de economía, son las que tratan de interpretar la política con la economía y la mezcla. Creo que hicieron un buen análisis de lo que Guatemala puede representar un despegue económico increíble el año entrante. Y para mí fue un verdadero gusto de ver a sentirme, ver a mi equipo presentándolo tan profesional. No necesitan al presidente de tener enfrente y para poder hacer las cosas bien hechas. Y ahora pues estamos, vamos a seguir con una serie de presentaciones de los distintos sectores por parte de los ministros de la presentación para conseguir el, no diría que el aval, pero sí conseguir ese sentimiento social de que tenemos que unirnos en torno a una agenda de recuperación económica.